Bueno, Franco, le salieron todas, volvieron a la victoria. Sí, gracias a Dios hoy salieron lo que no lo viene saliendo hace un tiempo. Por suerte, logramos los tres puntos, vinimos a buscar seis, pero por lo menos nos llevamos tres. ¿Para qué está uniendo lo que queda en la Liga? Primero de nada, pensar en trabajar y en lograr el cuarto puesto, ahora que se nos va a complicar un poco. Esperemos que en los partidos que nos queda, sumar todos los puntos posibles para terminar lo más alto posible. Un gran juego en equipo se dio hoy. ¿Qué falta mejorar para que Viñón esté más arriba? Creo que nos falta un poco más de tranquilidad, por ahí como no se nos vienen dando los resultados, eso no te ayuda a estar tranquilo, pero creo que hoy con este partido que hemos hecho, tanto en la parte defensiva como en el ataque, hemos jugado bastante bien en equipo, esperemos que con esto nos dé el puntapié para seguir adelante. Personalmente, ¿y jugaste bien? ¿Convertiste? ¿Qué balance es tu actuación? Positiva, más que nada por el triunfo. No vale de nada individualmente defendido, ser el mejor de un partido cuando las cosas o el resultado no se dan. Gracias a Dios, como te digo, era importante hoy ganar los tres puntos, nos salieron todas como dijiste vos, llegamos al arco de ellos y convertimos, por lo menos nos vamos contentos a San Juan. Gracias. Gracias.